También en Indonesia y el gobierno está financiando las investigaciones para obtener la cura o mejor aún, una vacuna que proteja a la población del Zika. Los científicos afirman que el verdadero problema es que como sus síntomas son leves, no se sabe por dónde atacar este virus, por lo que paradójicamente sería más fácil detectar una cura si el Zika pusiera en riesgo la vida de los infectados. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!